Paya Doctor es un proyecto que nació en el Corazón del Señor hace 5 años y se encarga de visitar hospitales. Niños en estado vulnerable, tal vez con un corazoncito maltratado, con sueños robados. Nuestra misión es llevarles un mensaje de parte de Dios, pero también de aportarles un mensaje de esperanza, de alegría y sacarlos del estado que se encuentran, ¿verdad? No soy solo yo, junto conmigo es un grupo de cerca de 13, 15 personas. No somos payasos profesionales, pero lo que sí tenemos es un corazón bien dispuesto a transmitir amor, esperanza y ir a esos lugares que a veces es complicado que pueda haber alegría, ¿verdad? Por el estado que se encuentran. Visitamos varios hospitales, hemos estado en algunos estados de la República, en la Ciudad de México, he estado en Jalapa, he estado en Puebla, he estado en Orizaba, estamos en Córdoba. Y bueno, agradecidos por el tiempo que nos dan ahorita de poder transmitirles un mensaje. Y queremos invitar a toda la ciudadanía, a todos los que nos ven, que nos van a leer, que se unan. No solamente al proyecto de Pegadoctor, si tú tienes la invitación o puedes la oportunidad de ir a un hospital, no te pierdas de esa maravillosa experiencia. Creo que vale la pena, creo que vas a valorar muchas cosas, vas a decir, híjole, de lo que me he perdido, porque viene uno enriquecido. Uno a veces piensa que va a dar, pero no, uno viene lleno y cargado de bendiciones. Así que si tú puedes, en estos días o en el transcurso del año, ir a un asilo, a una casa hogar, con niños de la calle, te invito a que lo hagas.